Un mundo y mano y mano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, que veste hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. De este es el mundo que conteste, que veste hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!